El aguacate es una de las frutas más beneficiosas que existen. Pero, ¿y si te dijera que la mayor parte de sus propiedades se encuentran en la semilla del aguacate? En este vídeo te voy a contar qué sucedería en tu organismo si empezáramos a consumir media semilla de aguacate todos los días. Vamos a verlo. La semilla del aguacate contiene gran cantidad de nutrientes en su composición. Contiene vitamina E, vitamina B1, B2 y B3, vitamina C y vitamina A. También contiene la mayoría de los aminoácidos que contiene el aguacate, aminoácidos esenciales para crear proteínas como el colágeno y grasas beneficiosas como el omega 3. Antes de saber todas las propiedades que tiene la semilla de aguacate para tu salud es importante saber de qué manera podemos consumirla y prepararla. Vamos a verlo. Consumir la semilla de aguacate es realmente sencillo. El primer paso es rallar media semilla de aguacate. Rallamos bien la semilla e introducimos esta ralladura en un infusor de metal. Calentamos 250 ml de agua, llevamos a ebullición y cuando el agua empieza a hervir añadimos la ralladura de la semilla de aguacate. Ahora tan solo debemos apagar el fuego y dejar reposar la mezcla durante 10 minutos. Luego, si queremos, podemos añadir a esta infusión una cucharadita de miel. De esta manera vamos a hacer mucho más dulce la infusión. Eso sí, si sois personas con una enfermedad como la diabetes, debéis evitar consumir miel ya que puede aumentar muchísimo vuestra glucosa. En su lugar es preferible utilizar un edulcorante natural como la stevia. Bien, una vez que tenemos lista la infusión de semilla de aguacate, debemos saber a qué hora del día consumirla y durante cuánto tiempo. El mejor momento del día para consumir esta infusión es por las mañanas en ayunas, justo antes del desayuno. De esta manera vamos a aumentar la absorción de todos sus nutrientes. Podemos consumir la infusión de semilla de aguacate todos los días. Eso sí, es preferible cada dos semanas dejar una para descansar. Bien, ya que hemos visto cómo se prepara la semilla de aguacate y cuándo debemos consumirla, vamos a ver todas las propiedades para tu organismo que tiene esta infusión. Empezamos por la primera. Beneficio número 1 Consumir semilla de aguacate a diario te va a ayudar a reducir el colesterol perjudicial, también conocido como LDL. El omega 3 que contiene la semilla de aguacate te va a ayudar a controlar y reducir los niveles de colesterol malo, al mismo tiempo que te sube los niveles de colesterol bueno o HDL. Esto te va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y complicaciones cardíacas como el infarto de neocardio. Beneficio número 2 La semilla de aguacate te va a ayudar a combatir problemas estomacales. Los fitoquímicos hallados en la semilla de aguacate son realmente eficaces para reducir la inflamación del tracto gastrointestinal. Si padecéis problemas como la gastritis, el dolor abdominal o diarrea, consumir una taza de semilla de aguacate os va a ayudar bastante. Vamos ahora con el beneficio número 3. La vitamina E que contiene la semilla del aguacate te va a ayudar a reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. La vitamina E es una de las vitaminas con más propiedades antioxidantes que existen. Su poder antioxidantes va a ayudar a proteger tu ADN de la oxidación y va a reducir el riesgo de aparición de células cancerosas. De este modo, se puede decir que la semilla de aguacate tiene propiedades antitumorales. Beneficio número 4 Los últimos estudios han descubierto que consumir todos los días semilla de aguacate puede ayudarte a bajar de peso. En primer lugar, la infusión de semilla de aguacate tiene propiedades saciantes. Va a reducir el apetito y al mismo tiempo va a reducir también la cantidad de calorías ingeridas. Y en segundo lugar, la semilla de aguacate tiene propiedades que te va a ayudar a quemar grasa con más facilidad. Eso sí, es importante saber que la semilla de aguacate por sí sola no te va a ayudar a adelgazar. Simplemente es una pequeña ayuda. Debéis combinar su consumo con actividad física y una dieta equilibrada. De esta manera vais a ver como poco a poco vais perdiendo peso. Beneficio número 5 La semilla de aguacate te puede ayudar a controlar la presión arterial. Así es, consumiendo una taza con media semilla de aguacate diaria te va a ayudar a tener unos niveles de presión arterial mucho más estables. La semilla de aguacate es muy rica en potasio. Un mineral que va a ayudar a tu organismo a expulsar el exceso de sodio. Y seguramente ya todos sabremos que el sodio es uno de los minerales que más aumentan la presión arterial. Si eres hipertenso o tienes presión arterial alta con frecuencia, es muy aconsejable que empieces a consumir todos los días una taza con media semilla de aguacate. Vais a ver como los valores de presión arterial empiezan a ser mucho más estables. Beneficio número 6 La semilla de aguacate puede ayudarte a tener un cabello mucho más fuerte y una piel muy saludable. Como ya hemos visto a principio del vídeo, la semilla del aguacate contiene la mayoría de los aminoácidos de la fruta del aguacate. Estos aminoácidos son las estructuras básicas que forman las proteínas. Proteínas como el colágeno. Este aporte extra de aminoácidos va a favorecer en tu organismo la producción de colágeno. Una proteína esencial para tener un cabello mucho más fuerte y una piel mucho más elástica y saludable. Bien, ya hemos visto todos los efectos positivos que tiene para tu salud consumir semilla de aguacate. Pero debéis saber que existen distintas condiciones de salud que son totalmente incompatibles con el consumo de semilla de aguacate. Vamos a verlas. En primer lugar, todas aquellas personas que sufran problemas como el estreñimiento deben tener especial cuidado a la hora de consumir semilla de aguacate. Esta semilla es muy rica en taninos, sustancias que reducen la motilidad intestinal y que favorecen el estreñimiento. Por esta razón, si tienes problemas para evacuar, lo más aconsejable es evitar la semilla de aguacate. También deben tener especial cuidado aquellas personas que son hipertensas y están con tratamiento farmacológico. Debéis evitar consumir semilla de aguacate al mismo tiempo que los fármacos para bajar la presión arterial. De otro modo, podría aumentar muchísimo el riesgo de sufrir una crisis hipotensiva y sus graves consecuencias. También debe tener especial cuidado aquellas personas que tienen alguna patología hepática. Patología como la hepatitis, un hígado graso bastante avanzado o una cirrosis. La semilla de aguacate es muy rica en anetol y estragol. Dos sustancias orgánicas muy difíciles de metabolizar para el hígado. Sustancias que podrían generar daños en aquellas personas que tienen alguna enfermedad hepática. Muchísimo cuidado. Espero que este vídeo te haya gustado. Aquí te dejo otro vídeo de mi canal. Muchísimas gracias.